Se estrena, Chori Castro, así mismito, como usted la escucha. Chori Castro a los Rocky en la calle. Y mira, preparó un tremendo. Dime, Chori, míralo ahí, en Los C. Todos. Mira eso. Mira, yo te voy a hacer una pregunta y tú me contestas diciendo, Chori. Porque yo quiero que el público me conozca más de lo que me conoce. No me sucedan cosas que me han sucedido anteriormente. Ok, yo te voy a hacer una pregunta y me dice, Chori, anda y me contesta. ¿Qué tú crees del caso de Casella? Chori, yo pienso en ese caso que estuvo muy bien. Porque hizo algo que fue indebido. ¿Tú crees que él pase su tiempo aquí en Puerto Rico o lo mandarán afuera? Chori, donde quiera que esté, como quiera va a estar encerrado. Pero hay una gran diferencia entre Estados Unidos y Puerto Rico. Bueno, Chori, si está adentro, ¿no va a ser lo mismo? Sí, pero allá va a estar un poquito más cómodo que aquí, acá, ¿es o no? Bueno, Chori, allá va a tener frío y acá va a tener calor. Exacto. Muchas gracias. No, usted. No, pero... Chori. No, gracias. ¡Wow! ¡Pero es bueno!